Me gustaría saber qué opináis sobre esta decisión de Yolanda Díaz, que está en misa y repicando, que insiste la mujer en meter a los sindicatos en los consejos de las empresas. Y bueno, aviva el escándalo de las tarjetas Black, que digo yo que una cosa... O sea, ella quiere que los sindicatos estén en los consejos. Pero bueno, yo... No, esto es así. Pero yo creo que... Para luego quedarse con las empresas. Claro, pero yo creo que Yolanda Díaz, cuando quiera hablar de las tarjetas Black, debería preguntarle a Pedro Sánchez, que fue consejero de Caja Madrid y precisamente hubo las tarjetas Black... En 2008. Que nos cuente, efectivamente. Y que nos cuente cómo llevó a la quiebra de una caja. El actual presidente del gobierno. Rodrigo Rato, el ministro del Milagro Económico del PP, es el que dijo Iblesa, que se suicidó incapaz de soportar la culpa de la vergüenza, es el que hizo todo lo de las tarjetas Black. Y te recuerdo que Pedro Sánchez no tuvo ni una sola tarjeta Black. O sea que... Pero perdona, perdona. Y la quiebran. No, es que volvemos a lo mismo. Es que los socialistas y comunistas parece que cuando otra persona de otra ideología comete el delito, parece que entonces el delito está... Has insinuado que Pedro Sánchez tenía tarjeta Black, lo cual es falso. Pedro Sánchez estaba en el Consejo de Administración... Cuando no había tarjetas Black. Y es el que tendría que explicar qué medidas, qué controles, porque todos los consejeros tienen responsabilidad penal ahora mismo. Sí, pero no está encauzado porque no tenía tarjetas Black. Sí, 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 no, 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 pero tenía la responsabilidad. Entonces, cuando quieres saber qué pasó con las tarjetas Black, pregúntale a Pedro Sánchez que estaba en el Consejo. Te dirá, nada porque en mi época no había. Estaba en el Consejo. Eso es lo que te dirá, en mi época no había. Estaba en el Consejo. No, pero no había. Si nos quiere explicar cómo se quiebra una caja, que Pedro Sánchez diga, pues mira, estas son las decisiones políticas... Que se lo cuente Camps por las cajas del Mediterráneo. Que le cuente Feijó cómo quiebran las galletas. Por favor, por favor, déjense de pelear por cosas que sucedieron y vamos a lo verdaderamente importante. ¿Qué significa que Yolanda Díaz quiera meter a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas? Si ya sabemos lo que pasó con las tarjetas Black. No, pero María José, es que es muy importante porque quieren el control para quedarse con las compañías. Pero el problema es que las quiebran. Es que Pedro Sánchez destuma al Consejo de Administración de Caja Madrid y Caja Madrid quebró. Yo tengo otra visita. Caja Madrid quebró. Y uno de los países más prósperos del mundo, que es Alemania, tiene a los sindicatos en los consejos de administración. Porque el capitalismo renano después de la Guerra Mundial entendió que era bueno. Otra cosa es que sean minoritarios y que no tengan decisiones de voto, pero que tengan la información directamente en el consejo. Eso es que es muy sorprendente. No mucha gente sabe que, por ejemplo, el 20% de la BBV lo tiene el gobierno de Baviera. Y no es bolivariano, es capitalista de Estado. Y ahora todo el mundo dice, hostia con los árabes que se meten en la telefónica, que entren en la SEPI para protegernos. Pues yo lo que estoy de acuerdo contigo es que los políticos cuando mangonean las instituciones se las cargan. Y los políticos de la generación anterior tienen el dudoso mérito de haber conseguido cargarse el 40% del sistema financiero español. Que es una barbaridad enorme. Pero los bancos españoles no quebraron, quebraron las cajas por mangoneadas por los partidos políticos. Claro, mangoneadas por los partidos. Y había gente de izquierda unida en Caja Madrid también y de todos, de todos. Pero Luis, yo desconfío absolutamente, y fundado, claramente, bueno, tú no lo crees, tú no lo crees. Pero yo desconfío de un sindicato que depende de la orden de un partido político porque no es independiente. O sea, ya sabemos en qué se gastaba la UGT, Comisiones Obreras, si es que todos ellos, o sea, entre coca, prostitución, gambas, mariscadas. O sea, es que esto es la gente. Es que esto es la gente. Entonces, no es el sindicalista de Renania o Esfalia. No, 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 no es un tío ideologizado. Es un tío que no sabe dar un palo al agua y que dice, a mí lo que me diga el partido político lo voy a hacer. Es el fin de los sindicalistas españoles, no en el modelo. Y que dependen de un partido político. Y que dependen de un partido político. Hay empresas mundiales, y te voy a poner el ejemplo de la Ford, que cuando dicen o negociéis con los sindicatos, una reestructuración de los horarios y ajuste de salarios, o nos vamos de Valencia. Pues los tíos han hecho un ajuste, aceptan despidos, aceptan mejor jornada, no sé qué, porque quieren proteger el empleo en Valencia. No todos los sindicatos son de gambas. Hay sindicatos que son enormemente coherentes con la supervivencia de la empresa. Luis, yo creo... Lo hay hasta amanta en el país. Luis, quiero preguntar sobre otra noticia. El trabajador tiene que estar unido con el empresario. Y es bueno que haya sindicatos. Lo malo que los sindicatos, ¿cuáles son? Comisiones Obreras o UGT, que es que dependen de partidos políticos.